Es importante destacar la participación del reconocido escritor, docente y comentarista literario, Dr. Juan Manuel Chávez, quien desde Madrid, España, reflexiona acerca de la historia, la cultura y la literatura a propósito de nuestro Bicentenario de la Independencia. ¿Tienes 300 segundos libres? ¡Hablemos de libros! En esta ocasión, un libro que lleva e inserta a nuestro país en el Concierto de la Cultura Mundial, Brevetes de Historia Universal del Perú, un conjunto de 90 prosas, 90, tan sabrosas como sabias. Su autor es Fernando Iwasaki Cauti y lo publicó el Faguara en las últimas Fiestas Patrias. En 2021, hemos conmemorado el Bicentenario de la Independencia del Perú. Sin embargo, la sola mención del año no debe llevarnos a olvidar que la emancipación fue un proceso que duró mucho más tiempo que los 12 meses con que la vinculamos. Además, ésta excede las fronteras de lo que es nuestro país en la actualidad e involucra a gente cuyos nombres se han perdido bajo la crudeza del tiempo. La Independencia del Perú la podemos rastrear antes del siglo XIX. Por ejemplo, en la gran rebelión que inició Tupac Amaru II en 1780, que significó la movilización de 20.000 personas en los Andes. Aunque la proclamación de José de San Martín fue en 1821, también es cierto que la capitulación de las fuerzas realistas recién se consiguió en 1824, después de las batallas de Junín y Ayacucho. Sin embargo, tampoco ahí acabó todo. Fue en 1826 que, por fin, la última resistencia realista en territorio peruano depuso las armas. Fue José Ramón Rodil, con lo que quedaba del ejército español, el que abandonó su trinchera en la fortaleza del Real Felipe en el Callao, en enero de aquel año. El libro Brevetes de Historia Universal del Perú, para el cual investigó a fondo Fernando Yugosaki Cauti, responde al espíritu de extender la reflexión en torno a nuestros 200 años de vida republicana, mucho más allá del icónico 1821. Rebasa también la exclusiva cuestión nacional para entendernos, y se esfuerza en recuperar figuras olvidadas o desconocidas, en especial, mujeres. Con las páginas de este libro, conocemos el cementerio de San Pedro de Casta, donde yace Rosa Alarco, o la indirecta relación del Rima con el Titanic, aquel trasatlántico del iceberg fatídico. Con las páginas de este libro, aprendemos sobre ellas, sin las cuales no hay ellos, la madre de Andrés Avellino Cáceres, o la viuda del fotógrafo Martín Chambi. Dado que les tomo cinco minutos, aquí les dejo a cambio cinco palabras, palabras que me confesó el autor. Libro para leer a Puchitos. En síntesis, ¿por qué leer este libro? Porque en cada uno de esos textos, de estos brevetes de historia universal del Perú, que se desplían en una página, o página y media, hay una escritura esplendorosa, y precisión narrativa. Además, está la honestidad de una admiración por lo nacional, a través de anécdotas tan enriquecedoras e insospechadas. Ya lo sabes, esto ha sido un a pie de página.